Muy bien, ¿estamos listos? Listicio Si capitán, estamos listos Bendita, bien Estamos aquí con Alcides Peña Alcides Peña Esa, es que yo fui porrita pues, Alcides baja Disculpa yo, si soy bien enérgica Cuando digo Alcides Peña Bueno, otra vez por más No, bueno, ya, ya, por favor Ya, este seriedad, ¿no? Estamos hablando de un partido Que si bien viene de una buena racha Oriente Petrolero En realidad lo que es, no es tanta racha Pues no, es realidad, destreza Es agilidad Es entrenamiento Que no nos vengan a charlar los luministas De que esto es buena racha Nada, esto va a ser para siempre Vamos a tener la supremacía Como decía mi amigo Raúl El colombiano, ¿no? ¿Lo conoces, no? ¿Lo conoces, no? Bien ¿Qué decís vos, querido del partido? A ver Te os doy puntual con la pregunta ¿Qué decís vos Que puede pasar Algún día En esta tierra O en el futuro En el país En el ahora Que va a pasar ¿Vos podés verme? Yo hasta lo puedo Hasta lo puedo Hasta lo puedo visualizar En mi mente Si podemos ver un poquito Podemos visualizar el horizonte Y pensar, ¿no? ¿Qué pasará? Bueno, ya yo Lo vengo visualizando Hace un par de días Igual Y me imagino Festejando Después del partido Como siempre Tratando de hacer Algo diferente Siempre Y poder marcar Un lindo gol ¿Estabas hablando Del partido? Ah, yo te estaba Preguntando Pues de algo Más profundo O sea, dijimos Hablar de cosas serias Entonces yo pensé Pero bueno Ya que hablaste del partido Hay muchas Has escuchado las últimas Polémicas Y muchos jugadores Han dicho acerca El peso de la pelota Que les ha jugado Una mala pasada ¿Qué decís vos Con respecto a eso? ¿Cuánto pesa la pelota? ¿Y cuánto debería pesar? ¿O cómo es? ¿Por qué tantos problemas Que se hacen? La verdad No sé exactamente Cuánto Cuánto pesa La pelota En la que jugamos Con la que jugamos Pero para nosotros Es ideal Tal vez para los arqueros Es complicado No sé Cuál será su peso ideal Para ellos Pero para nosotros Está bastante bien Sí, pero algunos Inclusive decían Que tenían que ser Más ovalada No sé qué Que tenían que Hasta algunos cuadrada No sé La verdad Yo no entiendo Yo no entiendo La verdad mucho El tema de la pelota Pero como vos sos profesional Tantos años Me imaginé Me imaginé Que ibas a ver Por lo menos El peso de la pelota No, de todos los días Jugás con ella Muy malo Muy malo No me acuerdo Muy malo Bueno Bien, voy a relatar el gol Este, nunca más Esto es inédito Ya, nunca Nunca lo había hecho antes Este Y nunca más lo voy a hacer Bien, este Y se la pasa de pelota Pelea Y así se spella Ya Gol No ¡Gracias!